Música Queremos solución, queremos solución, queremos solución En mi casa hay un hoyo que ya no se puede pasar con vehículos porque cada vez se va haciendo más grande y más grande, lleno de agua todo esto está rodeado de aguas negras esto es río por donde quiera porque esto es un problema ya que viene desde hace mucho tiempo yo vengo denunciando desde hace tres meses yendo ahí a Inapa y lo que es, relajan en común, relajan, no le hacen caso vienen aquí ya y sacan con una palita, par de cucharadita de agua y dejan eso así, y vuelve y se llena con una bomba, vienen a sacar agua, tirarla ahí por el solar donde se está devolviendo otra vez que ellos no tienen ningún asparato para trabajar los medios necesarios no los tienen en absoluto nosotros estamos, miren, he olvidado hay por la saturación del suelo hay paredes que se están por desrumbar responsabilizamos a la autoridad de lo que pueda pasar porque estamos haciendo llamados hemos ido en comisiones y a las instituciones correspondientes y no hay una solución solo vienen y hacen cualquier cosita que no es lo que va a solucionar el problema entonces no queremos que nos afecte una enfermedad catastrófica como sabemos que puede suceder con esta acumulación de aguas negras y no queremos que una pared de esas que se están por caer vaya a afectar a cualquier ser humano tenemos que resolver este problema porque ya la situación es insostenible se nos están metiendo estas aguas negras dentro de las casas en los baños se nos ha contaminado el agua de las cisternas es decir, que es un desastre total no podemos estar aquí ya hay gente con dolor de garganta situaciones que realmente pudieron haber sido evitadas no llegar hasta estas circunstancias y esperamos y hacemos un llamado como comunidad porque a toda esta población de esta calle de este sector nos está afectando